¿Qué es lo atribuye? El picheo de nosotros. Sé que la ofensiva ahora mismo también ha estado respondiendo, pero esto se ha planeado alrededor del picheo y los muchachos han respondido. Una sola salida donde no hemos lanzado más de cerco inning y es debido a las limitaciones que tiene Ariel Peña y creo que eso le ha facilitado el trabajo a la ofensiva, a tener espacio para anotar carreras. Sabemos que esto es algo que a lo mejor no es sostenible, ese picheo y ese tipo de bateo, pero nosotros tenemos que aprovecharnos de esa situación y lo que queremos es entrar lo más pronto posible a la serie final y seguimos dándole crédito al cuerpo de coaches y a Lino Rivera de la manera que han seguido manejando el equipo. ¿Le ha sorprendido a la bola de relevo tomando en cuenta la ausencia de Jonathan Aro y Edwin Santos? Bueno, nosotros teníamos profundidad ahí y obviamente esos dos muchachos hacían muy buen trabajo. El plan desde un principio era mover a algunos de esos muchachos de la rotación hacia allá y ellos han respondido. Yo lo que sí creo que a principios de temporada algunos de ellos no lanzaron al nivel que ellos podían lanzar, pero sí, ha sido una agradable sorpresa ya que Santos fue uno de los relevistas más dominantes de la liga y ahora mismo los muchachos han seguido como si no hubiese pasado nada. Mane, hablando al bateo, hoy Baltimore tomó a Ted Osadis de Juegos y muchos padres te han preguntado por más miedo que otra cosa que si va a ser parado, ¿qué tiene el liceo preparado? Nosotros no hemos tenido ningún tipo de conversación con Baltimore, lo acaban de aceptar. Él lo único que va a estar en el rote de Grandelieu, igualito como él estaba con Atlanta, así que nosotros no sabemos qué decisión va a tomar Baltimore con él ni qué decisión va a tomar él. Así que nosotros nos ajustaremos si pasa algo, pero no estamos anticipando nada. Él estaba en un rote de Grandelieu y estaba aquí jugando como cualquier jugador. Manny, hemos escuchado que ya Juan Carlos Pérez no va a seguir más allá de la serie del round robin. Félix Pérez, un jugador que fue parte importante de tu primer campeonato con Tigre el I6 2012, 2013, 2014, estaría quedando eliminado mañana, sábado, en su equipo allá con Venezuela. ¿Estaría en los planes de Tigre el I6 contactar a Félix Pérez para traerlo para un eventual final del round robin y una serie final? Lo primero es que ahora es que vamos por la mitad del round robin, o sea, que estar hablando de nosotros de qué va a pasar con Juan Carlos después del round robin, ahora mismo es un poquito irrelevante, aunque desde un principio él me habló a mí de que él iba a participar solamente por el round robin y después hablábamos. Lo primordial aquí es llegar a la final. A mí ya, yo después que llego a la final, nosotros nos ajustamos. En lo que se refiere a otros importados, nosotros ahora mismo tenemos 10 importados, tú no puedes tener más de 10, y nosotros estamos muy contentos con lo que nosotros tenemos aquí ahora mismo y tenemos que estar claros, nosotros no lo podemos traer a todos. Y la realidad es esa, nosotros tenemos 10 importados, pero faltan muchos juegos todavía, no sabemos qué se puede presentar, pero para mí sería muy duro, simplemente por cualquier razón sacar a uno de los muchachos que están aquí, que dicho sea de paso sería muy difícil ahora mismo señalar a uno que debería de estar en su casa, porque ellos están haciendo su trabajo y en posiciones que nosotros lo utilizamos. ¿Queda descartado el nombre de Jamalco Navarro para esta temporada? No queda descartado, pero todavía nosotros no tenemos nada concreto, tú sabes, con él, nosotros hemos tenido esperanza de que él se acerque y poder agregarlo al equipo, pero eso no ha pasado, y nosotros, te voy a hablar la verdad, nosotros, nosotros no, este equipo no fue estructurado basado en ninguno de esos muchachos que juegan en el béisbol asiático, en ninguno, y se ha notado, nosotros de antemano anticipábamos que esos muchachos iba a ser difícil que participaran, y en realidad, inclusive muchos de los que participaron en la temporada, que ya no están aquí, ni siquiera alrededor de ellos, el equipo estaba, estaba, o sea, planeado, pero nosotros, todo el que venga, es un bono, y lo añadimos, y lo utilizamos de la mejor manera posible, y en la situación que estamos ahora mismo, yo creo que nosotros estamos bien, y vamos a tratar de mantener el equipo, este equipo que está aquí junto, la mayor cantidad de tiempo posible. Entonces, Manny, 8 y 1 prácticamente sería insostenible, según la probabilidad, ¿tiene el IC diseñado un plan B, para cuando las cosas convienen a cambiar? No, no, el plan B, estos son estos muchachos que están aquí, se dice que es insostenible, porque, o sea, muy difícil que uno termine 16 y 2, y que siga así, pero no, la pelota tiene sus altas y sus bajas, y cuando el picheo no responda, como está respondiendo ahora, y el bateo no esté haciendo toda la carrera, que hay que hacerlo, que hay que tener paciencia, y esperar que vuelvan otra vez a jugar bien, eso no quiere decir que si, que si se pierden dos o tres juegos, que hay que salir de gente, ni que hay que armar otro plan, la pelota es así, y estamos jugando muy bien ahora, y lo aceptamos, y si las cosas cambian de un momento a otro, como suele suceder aquí, pues simplemente hay que tener paciencia y seguir trabajando. Definitivamente, una vez más, estás haciendo un gran trabajo como gerente, no dudes que tú hayan la expectativa, como un hombre del gol, ¿cuál ha sido la clave para que el conjunto tenga 8-1 hasta ahora? El picheo, nosotros todos lo hacemos alrededor del picheo, pensamos que el picheo marca la pauta en el juego de pelota, lo hicimos desde el principio de temporada, y ahora aquí en el round robin igual, cuando tú puedes mantener a la oposición, con menos de cuatro carreras por juego, hasta el equipo más mediocre, promedia cuatro carreras por juego, en una temporada larga de béisbol, y se ha dado el caso, que como los muchachos han lanzado también, pues la ofensiva se ha podido relajar, y ha anotado una buena cantidad de carreras, además se merecen mucho crédito estos muchachos, Soylo Almonte y Juan Carlos Pérez, que son bateadores, son de los mejores bateadores de este torneo en los últimos años, y sabíamos que con el tiempo, aquí en el round robin ellos iban a coger el piso, y lo han demostrado, y nos han ayudado muchísimo con su porcentaje de envasarse, y también con su ofensiva en general. Manny, Yuneski Maya, lanzó el 27 de diciembre, salió por unas molestias, ¿qué se puede saber de Maya? ¿Cuándo regresa la rotación de Tigre LIC? Todavía no está al 100%, mañana va a lanzarle a bateadores, un juego simulado, y después de ahí, pues entonces nosotros lo vamos a evaluar, y es donde lo podemos colocar, él no va a lanzar en ninguno de estos cuatro días, por eso no está en el roster de 40, así que vamos a ver después de mañana, qué resultados tenemos.